La delincuencia sigue a la alza Seguidores de 3PM, ante autoridades omisas la delincuencia sigue a la alza y es que hoy en un lamentable hecho un custodio de valores perdió la vida durante un asalto En tanto, aquí les dejamos las 4 del 3 Gobierno debe informar abusos de OHL en viaducto bicentenario En un plazo de 10 días, el Secretario de Comunicaciones de la entidad deberá remitir a la legislatura un informe sobre el Estado que guarda el proceso para multar con 38 millones de pesos a la empresa Viaducto Bicentenario, subsidiaria de Aliática por las irregularidades detectadas en 2016 en la auditoría del despacho externo PricewaterhouseCoopers Hoy, en un Banamex de Naucalpan, 3 custodios de valores fueron sorprendidos Uno perdió la vida, dos más resultaron heridos, así como dos cuentavientes Información extraoficial indica que el monto del botín podría ascender a los 11 millones de pesos Un robo millonario se perpetró al interior de un Banamex ubicado en Avenida Primero de Mayo, Naucalpan Dejando como saldo un custodio muerto y dos elementos y dos cuentavientes heridos Los cuales fueron trasladados al Hospital Lomas Verdes Que alcaldes paguen laudos y destituir a Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitración La legislatura mexiquense demandó al gobernador Alfredo de Mazo cumplir y hacer cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio Con la finalidad de que antes de que los actuales ayuntamientos concluyan sus trienios Salden los adeudos por laudos laborales De igual manera piden separar del cargo al actual Presidente del Tribunal, Gerardo Vecchio Este fin de semana regresan los fríos al Valle de Toluca Por la entrada de humedades del Pacífico, el termómetro podría llegar a los 0 grados especialmente durante viernes y sábado De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación de Protección Civil Se registrarán temperaturas muy frías, bruma, humo, heladas y bancos aislados de niebla Serán los municipios de Atlacomulco, Lerma, Metepec, Toluca, San Mateo Atenco, San José del Rincón Los que sufrirán las bajas temperaturas, toda vez que son los más vulnerables de la región No olviden que la historia cambia hora a hora Por eso los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro portal digital 3pm.com.mx Yo soy Angelica Ordoñez, les deseo un excelente fin de semana y abríguense bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!